Por primera vez respiro y no te pienso Por primera vez me miro y no me lamento Y creyendo morir ahora siento que vivo Es tan justa la vida y perfecto el destino Hace diez meses que te dije adiós Fue en la tarde de un veintidós Sentí que moría por vos Luz y control como Ross Cuantas noches pidiéndole a Dios Que por fin me quitará el dolor Todavía se me quiebra la voz Pero fue lo mejor pa' los dos Tú querías matarme pero yo soy un malo Mi amor no muero Guárdate esa maña mi amor Yo soy un perro callejero Pero Hoy primera vez respiro Y no te pienso Hoy primera vez me miro Y no me lamento Y creyendo morir ahora siento que vivo Ay Está justa la vida y perfecto el destino Si quieres tú tirarme tira Con esas balas de mentiras Ay Yo sé que te entregué la vida y mira Me voy tranquila Dios te bendiga Y al fin camino Liganito Sin que pese tu recuerdo Yo a quien pregunte digo Que ni pa'l carajo Allí yo vuelvo Hoy primera vez respiro Y no te pienso Hoy primera vez me miro Y no me lamento Y creyendo morir ahora siento que vivo Ay Es tan justa la vida y perfecto el destino Ay Tú rompiste tus promesas Aunque tú digas que no sé qué te pesa Tú doblado está doblado y no endereza El orgullo y el amor no comen en la misma mesa Búscame ver a quien le rezas Y no bien que la viva que sea Y no bien que la viva que sea